Pues cada vez que viene familia de fuera, procuramos traerlos por aquí porque es un lugar donde les gusta, muy agradable. Muy bonito, la verdad se convive con mucha naturaleza. Y la gente de Colima muy agradable, muy amable, muy atenta y pues los precios están muy baratos y pues la verdad vale la pena estar aquí en Colima. Está muy chido, muy bonito, les recomiendo, está barato y les recomiendo que vengan. Y muchas albercas. Sí, está muy divertido. Que todos se vengan al Cahuite.